40 años. El 38 cumplió ese día cuando fuimos a Santa. Trucha, 40 está cumpliendo. Ahí nos confundimos. Allá cuando fuimos a celebrar en Fuego Campero, le celebramos que 38 y era 39 hace un año. Hágalo o va a haber Trucha. 35, 95, 90, 2000. Pero es que lo haga. Y nosotros le preguntamos a la 80 cuánto iba a cumplir. Y digo que 39. Y yo me quedé así. Por eso le pedí el DPI. Mejor enseñaros el DPI. Le vamos a celebrar uno menos igual que el año pasado, porque el año pasado 38 y era 39. Si no lleguéramos a vivir. 18, 96. Algo así. ¿Qué? Algo así. Algo así. ¿Qué? ¿Sabes, tío? 40. Mira, pues. 2024. Ella del 1984. Ahí está bien, va. Estamos en 2024. Sí, 40 años. 40. ¿Ah? Sí. Sí, 40. 40. 40. ¿Ya viste, mamita? ¿Qué? 40 años. Ya es toda una... Chentona. Señora, cuatro décadas. Cuatro décadas. Cuarentona. Ajá. Y nosotros compramos el número 39. 39. Ya decían que se va a cambiar uno que es el 3 y el 9. Los dos, o sea, que comprar uno que se va a cambiar. Los dos tenemos que cambiar, porque... Y ir a cambiar 39 para vender. Caraca. Y usted, tío, ¿cuánto se va a decir? 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 Ah, sí, el tío es más grande que usted. ¿Usted todavía pensaba que el 39, va? ¿Usted todavía no? Estaba robando un año. No, robando no. No, porque ella no puede. O sea, no puede hacer nada. ¿Cuál es? Yo estaba con esa inquietud. ¿Cuánto se queda con 30 años? ¿Está llorando el pan? ¿De él ese llorando el pan? 40 años, bien cumplido. ¿40 años va a cumplir su mamá, Coco? ¿Ya cumplieron? ¿40 años? ¿Ya está grande? ¿Ya está grande, va? ¿Ya está grande? 40 años. ¿Y su suegra, Canto, salió 100? No. ¿Y usted? Yo tengo 7. ¿Ustedes cuánto tienen? ¿Ustedes cuánto tienen? ¿Ustedes? ¡Tú! 100 años, pues. ¿Crees lo mío? ¿Queremos otro pan? ¿Ahí? ¿Papá? Buenas. Bueno, buenas. Sí, pues no se pueden quedar ahí, va, porque está muy duro. Sí, gracias. Así es. Hay otro madera que tiene. Duerme. ¿Cuándo no quiere pan, pues? No. ¿No? No. Es que le duele mucho su piel. ¡Ay! Sí. Sí. Es que dice ella, como me duele. La misma. ¿Pero ya no se ha tomado su pastilla, pues, Juana? Ya. Ya. Díganse, debe ser algo. Quiero que la cuide. Vaya, todavía se le va a quitar el dolor. Porque las rosaditas que le dieron era para el dolor, ¿va? Sí. ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa, nena? ¿Quiere pan? ¿Quiere café? No se le va a quitar el dolor. Sí, no se le va a quitar el dolor. este pichel mire para dejar el café un poco de café para qué para que para tamalitos van a ser chepitos a siete camisas no no hay siete camisas es tamales de echar el frijol adentro y el achote encima no sabe usted yo pensé que chepitos con frijol no es chepito y ahorita ya no se van a acostar a dormir ya se van a quedar despiertos ya vamos a lavar este mal se va a la masa luego vamos a comenzar a hacer cuántas libras de frijol pusieron ahí tres nomás traje yo hasta allá y me va ah usted trajo ya viene sí como aquí no viene con razón está grandote sí frijol chamborote ajá es grandote es frijol chamborote no es frijol chiquito no eso no hace es frijol chamborote es frijol chamborote mire es frijol chamborote ah le gustan mis pantuflas se las va a dejar en la de ahí se las va a dejar en la de ahí qué pasó es que le van a dejar el ator el ator para el café ya está pensando en ator la luz el ator nos trajo pues el café nos trajo y el nene está acostumbrado a levantarse temprano en elito chiquito siempre lo cargan mi mamá a las 5 la bomba ya se llenó la pía Juanito ¿con pusieron la bomba al fin? sí ay sí porque está sacando así con cubeta cuesta y consiguieron los montes para lavarle el pie a la sí ya viene ahorita por coser ah bueno sí porque le duele sí ya trajo mi comad ya sí ayer en la noche estaba llorando ay no eran trencitos va que sí le dolió sí como le hicieron limpieza por eso dolió mucho dice ella ay Dios ¿por qué nos está yendo a traer un poco nosotras allá? ¿dónde fueron? en nuestra casa ah lo vamos a llevar ¿hoy lo vamos a llevar? ¿hoy lo vamos a llevar? ¿ajá? ¿fueron? no en su casa no en su casa no ella quiere que lo llevemos a conocer la casa de David sí ¿lo vamos a llevar hoy? ajá no tenga pena sí lo voy a llevar porque la otra vez quedó pendiente también ajá porque la otra vez me dijeron ajá ajá entonces hoy sí hoy sí los voy a llevar ajá ¿cómo te conoces? sí la Malena ya conoce ya conoce dice ¿y tú? la casa de ella también la conoce ¿ya fue con vos? la Malena ah no a mi casa no ha ido ajá esa es solo la casa de la de ¿la vamos a ir a conocer también? el de Roma pudo conocer ayer sí, sí, sí y vaya está bueno el de Roma también el de Roma no has conocido a él solo fue entramos también oh ¿le hubieran dicho? queremos entrarle ¿entró entonces? entramos ayer ah ¿entraron? ¿cuándo? ayer ah sí cuidado madre adentro de su casa una vez no no ha hecho adentro de su casa una vez toda cosa va a ir a hacer ¿cómo va a hacer? en junio que tanto cosa piña, ciné ahí está sus dos telones todo está ahí ¿y todo? ¿y todo? madrugas bien allá con eso todo lo que va a hacer es el junio ahora que va a hacer la carne ahora que va a comerse hay elote allá ¿qué fue? otro 20, 10, 25 días hay elote ¿ahí tiene milba todo? hay milba, ya hay hijote, frijol frijol está de esos 15 días ya está marrón de frijol ah, frijol está los frijol de vara ah, cuando voy a llegar ya hay frijol de vara ahí no cobran más cosas ahí porque hay cosas, está sembrado ya está todos los comienzos que siguen está bueno, ¿no? frijol, país, ya se lo van a cortar ¿qué está? ¿y en los otros vayamos? ¿cuándo son los bolitos? que nos va a regalar elote, pero que vayamos a la casa ay, tan chulo, todo más que el lejos bien cerca, doña Cata sí ¿qué tiene ahí? la ingria desaparece ay ¿qué les pareció la casa, Romanto? estaba con la café estaba bien dos telotas, sí, que tenía está bonita, va ¿cuándo hay? ayer ¿qué preocupación fue, Ingrid? ¿qué preocupación? nada, ya estaba tomando café ¿todavía? sí a ti le gusta el café ahí se debe estar sí, ¿no? ajá, está bien rico café le gusta así se le quita el sueño exacto, y el frío también sí, además, es buena chistar el tránsito nos gusta el leche nosotros le hemos acostumbrado a la ingresa a las tres, a las cuatro ¡buena chistú! eso ahora se levanta sí sí, los toques trabajaban ¿verdad? de orejita esa altura Juanito ya se aprendió de trabajar así como el hora pero doña doña Catarina Juanito iba bien bien huevón va, no quería hacer nada Juanito Va que no quería hacer nada no quería hacer nada pero poco lo llevó mi esposa va, se va, se va enseñando, enseñando cuando llegó estaba arreglante ay, ahora ya saca su cuerda solito va que sí Está bueno que ustedes le enseñaron. Aquí han visto 8 días y recibe su pago. Mira, él ya trabaja bien. Está bueno que ustedes le enseñaron. Aquí estaba jodido. Sí, como nosotros son las 4, las 3, levantamos, no levantamos las 6. ¡Ay Dios! ¿Qué horas se va? ¿No son mucho calor? Y nosotros con pena veníamos que iban a hacer las 5. ¡Ay Dios! Nosotros ya al rato levantamos allí. Ah, entonces está bien. Mañana los vamos a venir despertados a través. Con un bomba de color trae. ¡Ah, muy chicas! Bomba de color les quiere decir. ¡Ah, que sí! Algunos sacaron un bomba de color. ¿Verdad? ¿Cuándo cumpleaños usted? ¿Cuándo cumpleaños? ¿Cuándo cumpleaños usted? ¿Cuándo cumpleaños usted? No, yo nunca estoy cumpliendo mi año. Ah, no sé. No. No lo celebran ni tienen un día especial. No, no. No sabe cuándo. ¿Pero sí sabe cuántos años tiene? Ahí está mi DPI pero yo nunca cumplo mi año. Ah, no. No saben qué mes entonces. Sí, ahí está ahí. No saben ni el DPI. Sí, ahí está mi DPI. No saben qué año es y todo eso. Ajá. ¿Y la Magdalena sí sabe cuándo cumpleaños? Sí, así está. ¿De qué mes es? No sabe de qué mes. Ah, tampoco. Hasta ya se le olvidó. ¿Y usted? No. ¿No sabe tampoco? No. Ah. Ay Dios, miren pues. ¿Y Don Pedro? Yo allá. ¿Usted no sabe? Ah, sí. ¿Qué mes es usted? Ya está bien. No sabe de qué mes, Don Pedro. No sabe de qué mes nació. Ah, bonito. Está bien. Ah, sí. Ah, sí. Y yo allí. Ah, bonito. ¿Estamos allí? No, no me captó. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, ahora lleva 50. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí, 50. ¿Para acá? ¿Usted? 48. Ah, ya mero. Ya mero. Ya mero, ya mero, pa. Ya mero, pa. Ya mero, pa. Ya mero, pa.